Esta es la voz, la gloria Cuando estoy por caerme Yo sé que tu amor me volverá a socorrer Venceré el temor Mientras sepa que tú sientes dentro lo mismo que yo En el dolor y el viento me supiste amar Y lo que soy es por ti sin duda Eres mi protección, mi sostén Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Mi poder, mi valor A través de lo peor Mi gran amor aún por siempre tuyo Un hogar cuando siempre volveré Te amo Por siempre tú Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Mi poder, mi valor A través de lo peor Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor aún Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor aún Por siempre tú Por siempre tú Mi luz, mi luz, mi amor Mi luz, mi amor Mi luz, mi amor